Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, hoy quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Has cobrado tu bandera, has traspasado la frontera, eres la reina. Siempre reinarás, siempre reinarás. Ya estoy aquí esperando a que me vengan a buscarme. Tú no te muevas, sé que no te irán. Tú no te irás, no puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarás. No me encontrarás. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, siempre reinarás. Siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. ¡Gracias!